Serkan Ayolu, que se adapta a todos los roles, impresionará a todos con su nuevo personaje. Después de que se lanzó el tráiler de la nueva serie llamada Mehmed Fethiler Sultan, Mehmed Sultan of Khan Quests, el público comenzó a esperar con gran curiosidad. La nueva serie, que se espera que comience pronto en las pantallas TRT1, está protagonizada por actores notables como Serkan Ayolu, Selim Bayraktar, Fikret Kuskan, Tuva Unsal y Sinan Al-Bairac. La inclusión de actores como Kinan Kovan, Bulentalk, Sabas Ozdemir, Esil Ahumut y Alinur y Turcolu en papeles secundarios fue notable en términos de mostrar la fuerza del elenco de la serie. Serkan Ayolu, que se preparó para arrojar luz sobre el periodo más importante del imperio otomano con el personaje del sultán Mehmed, entusiasmó mucho a sus fans. Las primeras imágenes del nuevo personaje del actor, filmadas en el set de la serie, también llamaron mucho la atención en las redes sociales. Muchos fanáticos de las series de televisión compartieron comentarios expresando que sentían mucha curiosidad por la nueva versión del famoso actor, a quien le dieron un voto de confianza diciendo, el puede manejar cualquier papel. El hecho de que Serkan Ayolu regrese a la pantalla de televisión con una nueva serie también ha entusiasmado a los fanáticos de las series en el extranjero. Parece que la nueva serie llamada Mehmed Fethiler Sultan tendrá la capacidad de llegar a espectadores de todo el mundo que siguen con curiosidad las series de televisión turcas. Además, el anuncio de la serie por parte de Serkan Ayolu a sus fans en muchos países del mundo, con el gran apoyo de sus fans en las redes sociales, también tendrá un impacto significativo. En el proyecto, que arrojará luz sobre la vida del sultán Mehmed el Conquistador, uno de los gobernantes más importantes de la historia otomana, se cubrirá una historia paralela a la vida de Mehmed el Conquistador, así como las etapas importantes de la vida. Las primeras tomas secuenciales de estos escenarios se realizaron en las mesetas de Naur Cinema City en Irán. Quienes vieron el avance publicado compartieron comentarios que indicaban que estaban muy impresionados con el proyecto. Serkan Ayolu apareció por última vez frente a la cámara con Aika Isinturán en la serie de televisión Kader Valar, pero este proyecto tuvo un final temprano porque no recibió calificaciones lo suficientemente buenas. Gracias.